Hola muy buenas, espero estén de lo mejor, estamos aquí de regreso con otro video más de Bloor Archive sobre el nuevo evento que se nos añadió para estas semanas pero primero antes que nada les debo una disculpa más que nada por el Raid Insane de Kaiten tristemente me gasté todos mis recursos en subir a mi waifu Senna aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿subir a su waifu o topear con el Insane? lo cual, bueno creo que no fue necesario de lograr el Insane, igualmente quedé en el puesto 1000 algo muy raro sinceramente, pero bueno es lo que hay, tristemente me gasté todos mis recursos y no podía pasar la última batalla del Insane, los Power Rangers sí, pero la última batalla no me faltaba mejorar a Aru, me faltaba mejorar a esta... ¿cómo se llama? Memori y bueno no tenía reportes ni créditos para poder subirla, así que tristemente me quedé con las ganas de poder derrotar a ese Kaiten en modo Insane cuando vuelvan lo voy a completar y les voy a hacer la guía directamente es muy sencillo sinceramente, pero sí necesitas muy buenos equipos, ¿ok? para Kaiten a diferencia de Shiro y Kuro que bueno es un poco más sencillo, ¿no? pero en este caso, bueno, es lo que les quería decir en primera parte pero en segunda parte para esta semana tenemos Rerun, sí, un Rerun del evento de Ivankupala junto con también la llegada de Marina en el banner que estaremos analizando después de este video pero lo importante viene siendo los nuevos ejercicios de entrenamiento no sé si llamarlos así, así los llaman igualmente aquí, así que así los vamos a decir ejercicios de entrenamiento en el cual cuando no haya RAID va a haber ejercicios de entrenamiento los ejercicios de entrenamiento lo genial es que son un poco más light, ¿ok? no necesitas estar topeando, no necesitas estar, bueno, directamente carcomiéndote la cabeza para poder hacerlos, ¿no? estos ejercicios de entrenamiento son varios, muchísimos, ¿ok? pero tristemente el primero que meten es el más difícil y en este caso es un ejercicio de entrenamiento de tiro, ¿ok? el cual, bueno, hay varios stages, se pueden dar cuenta, hay varias dificultades, son cuatro en total la primera obviamente para aquellos que son primerizos y nada más quieren completar esto junto con la segunda, ¿ok? y después tenemos las últimas dos dificultades, ¿no? que la última sinceramente en estos eventos no vale la pena hacerlo, ¿ok? porque aquí necesitas estudiantes especiales ya que tenemos varias condiciones que acatar que en este caso esta tercera stage, por ejemplo, tiene un debuff que en este, ahorita mismo es lo que vamos a hacer que los aliados o los estudiantes tienen una velocidad de ataque muy reducida lo cual snipers y bazookas o todos estos armas que porten estudiantes lentas no será muy útil porque la neta dispararán en 10 años así que muy importante tomar en cuenta eso pero después está la última dificultad que aquí hace que los enemigos además de que tengan más vida también es que, bueno, la precisión de nuestros ataques será muy, muy mala no solamente de nuestros ataques básicos sino también de nuestras habilidades lo cual sinceramente es un dolor de cabeza pero afortunadamente estos ejercicios sinceramente con hacer el número 3 3 veces será más que suficiente para poder alcanzar muy buenas recompensas eso sí, con muy buen puntuaje vamos a ir directamente para que vean cómo es este evento como tal ahí está, se pueden dar cuenta que podemos participar tenemos 3 intentos, bueno, podemos hacer 3 equipos, ¿ok? como tal y bueno, pueden hacerlo con cualquier dificultad la 1, la 2, la 3, yo lo voy a hacer con la 3 porque como les digo con hacer la 3 es más que suficiente para poder completar o conseguir muy buenas recompensas si es que no te quieres así atarear con la última dificultad porque ahí tienes que, bueno, obtener muy buena precisión con Nodoka, Mashiro, etcétera no importa muchísimo porque les digo, con hacer 3 veces la penúltima misión de los ejercicios ya será más que suficiente vamos con los equipos que, bueno, ya lo mencioné el enemigo es de tipo E, armadura ligera y bueno, vamos a utilizar estos 3 equipos el primero, el segundo y el tercero que necesitará un poco de ayuda de, bueno, aliada como tal, ¿no? así que vamos a ir para allá les digo, utilicen estudiantes con ametralladoras, ¿ok? o ARs porque esas son las que disparan más rápido y así los estudiantes no disparan tan, tan lento y pues obviamente podrán hacer un daño decente, ¿no? así que, bueno también pueden utilizar las habilidades como las specials así como son Mashiro, Hibiki, etcétera lo cual es muy, muy útil también pueden utilizar estudiantes que aumenten su velocidad de ataque para poder, bueno, generar más daño me recomiendo muchísimo subir a esta tipa, güey es muy, muy buena, güey vamos a utilizar aquí esto nada más, lo lento que recarga Neru what the fuck con eso ok, vamos a utilizarla, aprovechando vamos a mejorar a esa tipa o sea, vean, es muy lento, es muy lento este ejercicio este ejercicio y el último que sacaron son los más difíciles, güey todos los demás que vienen son muy, muy sencillos aunque no recuerdo si este primer ejercicio fue de daño explosivo la neta no recuerdo según yo era de daño místico pero puede que esté mal está horrible, güey tener que esperar todos estos cooldowns ahí está y bueno, tenemos el último el cual aquí, bueno, a full porque si no, se puede acabar el tiempo aunque ahorita mismo tenemos muy buen tiempo es lo bueno de estos ejercicios tienen muy buena duración no tenemos que hacer ninguna misión de completarlo en tal tiempo ni nada por el estilo pero la puntuación sí dependerá de eso ahorita mismo les explicaré eso vamos por acá ok, este tipo todavía tiene esto vamos a utilizar a esta Neru y, nice, ahí está es lo que tendríamos se pueden dar cuenta que es simplemente atacar a los enemigos ok, bueno, en este ejercicio hay varios ejercicios en los cuales les digo este es el más difícil por esto, ¿no? de que los estudiantes atacan muy lento la precisión, etcétera pero hay una puntuación que se pueden dar cuenta es esta de aquí que dependerá en el tiempo en el que acabes esta misión o sea, entre menos tiempo se acabes esta misión vos obviamente podrás obtener mejor puntuaje el cual ahorita mismo al final cuando hagamos las tres misiones bueno, podremos verlo reflejado en las recompensas vamos a ir directamente otra vez al número 3 y vamos a utilizar el equipo número 2 lo voy a poner así aquí me trollea Mutsuki en la noche lo estuve probando en serio aquí me trollea Mutsuki demasiado debo de tener muy buen muy buen posicionamiento y de hecho le voy a quitar a Kotama ok vamos a utilizar a Kotama buffo de ataque aquí voy a reposicionar a Mutsuki vean ya vieron como lo pone atrás what the fuck eso no tiene sentido vamos a utilizar a Kotama en perdón a Kotama en esta Aru vamos a utilizar a Aru Aru es muy buena para derrotar este enemigo aunque tenga muy buena muy mala negatividad que hace Mutsuki tirando esas mierdas ahí generalmente no me convence si a ver como las bombitas las pone atrás what the fuck a ti dale maldita Mutsuki lo voy a practicar un poco más y seguro será más rápido esto a ver ahí está vieron eso ahora sí maldita sea y me hizo gastar eso eso sí fue muy buena muy buena posicionamiento uy el daño wow 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 no bueno de Mutsuki la Mutsuki está muy rota ah pero Aru también está muy rota nice de hecho podría tomar por estar otra Mutsuki para el siguiente equipo bueno no ahí está no se pueden dar cuenta que obtuve un puntaje mucho mejor por el hecho de que lo terminé en menos tiempo y pues bueno así es esto es lo que tendríamos que hacer tres veces lo necesitamos hacer tres veces les digo pueden hacer el cuarto pero es que el cuarto ahorita verán por qué no hago el cuarto sinceramente ok vamos a utilizar este equipo de mis ginas pero aquí voy a tomar prestado no sé tomar prestado una creo que voy a tomar prestado otra Aru sinceramente me gustó mucho esta esta Aru como funcionó así que la voy a utilizar antes tomaba prestado ayer tomé prestada esta se me fue el nombre ahí está Sosa pero creo que Aru la voy a tomar más que nada por la utilidad ok vamos para allá mi cena o sea me gasté todo en cena o sea sí valió la pena no pero bueno qué se le va a hacer ok aquí le voy a dar esto a Aru maldita sea ahí no salió Aru voy a utilizar a Hina entonces ouch utilizar a cena para buffearlas lo malo es que ve de vez en cuando esta esta cena no no buffea bien ouch eso dolió vamos a utilizar a Hina ahí está Aru daño hum vieron el criticazo este fue el buffo de cena si vieron que le cayó algo a Aru fue el buffo de cena en su pasiva aumenta el daño drásticamente de los estudiantes de un estudiante con el mejor ataque ah pero buffea bien cena de mierda uuuh el daño what the fuck ok ok ya se murió ahí está es muchísimo mejor Aru vieron eso y ahí está eso es lo que tendríamos ahí está el puntuaje que obtuvimos por derrotarlo rápidamente y aquí viene mi punto el por qué no vale la pena tanto lo que viene siendo el hacer el cuarto tres veces bueno tenemos el puntuaje que en este caso se suma y te da un puntuaje total y el puntuaje te dará directamente las recompensas depende del puntuaje que en este caso son estas nuevas monedas de entrenamiento y créditos lo cual es muy importante para poder subir a tus estudiantes y bueno gastarlos en habilidades etc esto te da tres tickets y los cuales los puedes una vez haciéndolo una vez una vez por día puedes hacerlo ya automáticamente y te da las mismas recompensas que obtuviste en esos tres entrenamientos que hiciste que en este caso yo obtuve 100 pues en total obtengo 300 monedas pero como les digo no vale mucho la pena lo que viene siendo hacer el cuarto stage porque las recompensas que ya que te dan al último que en este caso yo obtuve hasta acá ya son muy pocas o sea son 40 monedas que sinceramente no son tan utilizadas estas monedas debido a que se utilizan en la nueva tienda de intercambio que obtuvimos en la tiendita de la esquina que es esta de aquí ok esta tienda nueva y de intercambio nos da para poder comprar lo que viene siendo estos nuevos prismas también estos fragmentos de Amy que los voy a comprar porque bueno al estudiar un poco lo que viene siendo Kiten me di cuenta que Amy es muy buena así que cómprenlos de otra manera también tenemos para comprar reportes y como les digo los cuarzos para poder fabricar cualquier cosa que a ustedes se les antoje y también algunos otros materiales que les puede ser de utilidad o sea lo importante aquí vienen siendo los cuarzos que en una raid o en una semana los obtienes todos haciendo la tercera dificultad así que realmente no vale la pena quemarse el cerebro haciéndose la cuarta dificultad a menos que bueno quieras hacerlo posiblemente suba un video si haciéndolo nada más para ello leer pero esto es más que nada una descripción rápida de estos nuevos ejercicios de entrenamiento que se nos agregaron en la versión global y son como unas mini raids que nos da pauta para poder tener más recompensas como lo son también estos libros que aumentan a nivel 10 una habilidad de nivel 9 a nivel 10 claro está lo cual es muy útil para poder bueno aumentar las estadísticas y el potencial de una estudiante así que bueno estos son los nuevos entrenamientos o ejercicios de entrenamiento realmente son muy útiles háganlo porque bueno estas recompensas son muy muy buenas más que nada los reportes y los prismas que son pues bueno lo más utilizado para poder bueno fabricar cualquier cosa y también subir de nivel a tus estudiantes espero que les haya gustado muchísimo yo me despido mucha suerte a todos Spools hasta la próxima hasta la próxima